Música Entonces ahora vamos a conversar como estaba recordando con la doctora Mónica Gómez que es egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería Física y que nos va a anunciar un evento relacionado con la energía solar del Perú Bienvenido, bienvenida al programa Mónica, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Modesto Nos cruzamos así en la universidad porque tú paras súper veloza a la velocidad prácticamente de la luz solar Cuéntanos, entonces tú tienes un anuncio importante que hacernos Así es Modesto, muchas gracias primero por darme la oportunidad Y efectivamente, como bien has mencionado, nosotros contamos con una radiación privilegiada en el Perú No en vano tenemos ahora parques fotovoltaicos, tenemos parques eólicos Hace poco se ha inaugurado el parque fotovoltaico más grande que está funcionando en Moquegua Y con eso significa que tenemos aproximadamente 440 megavatios que están instalándose ¿440 megavatios? Sí, que están instalándose a la radiación Mira, yo sonrío generalmente Pero en este caso, efectivamente, es que el Perú tiene un potencial muy importante solar Muy, muy importante Y si hablamos de energía, es todo, absolutamente todo Nosotros somos energía química Nuestro cuerpo funciona porque tenemos el combustible, los enlaces químicos que los consumimos por los alimentos Los chicos, los nuevos chicos, nuestra nueva generación no puede vivir sin celulares Y para los celulares necesitamos baterías De todas maneras Entonces, bueno, bien mencionaste, nosotros tenemos ahora un evento que habla un poquito de la historia Pero específicamente es un evento muy, muy particular Porque, permíteme decirlo, yo no creo que discrepes conmigo Creo que el padre de la energía solar en el Perú es Manfred Horn Es un alemán Difícil, difícil decir que sea alemán Ahora dicen, es el físico solar Lo que pasa es que gran parte de su vida la ha pasado con nosotros Y eso tú lo sabes La vez pasada vino un joven de 20 años a conversar con Manfred Dijo, usted es alemán Y él dijo, yo soy más peruano que tú porque he vivido más tiempo en Perú que tú Totalmente, me dice lo mismo Me dice lo mismo Efectivamente, como te menciono, yo creo que es bastante justo Mencionar que Manfred es el padre de la energía solar en el Perú Y va a cumplir 80 años 80 años, imagínense ustedes Y es... Y fue capturado en Alemania Por nuestra gran amiga Charito Que trabajaba en Naciones Unidas Pues se vino Charito trayendo a Manfred para gran placer nuestro Trabajador E increíblemente se mantiene enterito Más enterito que yo, por ejemplo Que tengo algunos años menos Te comento como anécdota Ayer hemos regresado casi a la una de la madrugada De estar en un viaje de campo Específicamente en Imata A 450 metros sobre el nivel del mar En Arequipa Porque estamos trabajando en un proyecto O sea, con Manfred estamos muy activos 4.500 Perdón, disculpame 4.500 metros sobre el nivel del mar No necesitó oxígeno Hemos salido a los anexos también Porque tenemos un proyecto llamado Círculo Solar Tenemos varias instituciones del Perú La Universidad Nacional de Tumbes La Nacional de Piura La UNSA CECADE Que es un organismo, una ONG en Cusco Y por supuesto la UNI Que es la institución principal Bueno, quien habla Que trata de sacar todo este proyecto adelante Con el apoyo, por supuesto De los responsables de estas instituciones Y como tenemos el componente bioclimático, térmico Fotovoltaico Quien mejor que Manfred Que esté soportando todo este trabajo Efectivamente Ahora Tenemos algunos proyectos antiguos De eólica Que aparentemente no funcionaron La vez pasada fui a mal abrigo Y vi ahí una pequeña ¿Cómo le llaman? Generador Generador Eólico que no funcionaba Porque faltaban repuestos Esto también es un problema, ¿no? Por supuesto El componente técnico El soporte técnico Es un problema Si vamos por ejemplo ¿Tendríamos nosotros que desarrollar algo Peruano Para no tener que estar defendiendo eso? Ahí hay toda una discusión de por medio Porque si empezamos A caminar los primeros peldaños Entonces Tú sabes que nos vamos a demorar Salud, GAEU De todo No, no, no Tenemos que tomar la escalera eléctrica No hay forma, ¿no? Y apropiar Nosotros Como científicos Todo lo Del desarrollo tecnológico Y por otro lado Específicamente Hablo de la parte bioclimática Donde tenemos el clima Que te digo Allá El país del sol Increíble Hay ahora mecanismos Técnicas simples Para tener casas amigables A esa altura Porque la energía solar Es intensa en el día Pero no sabemos Almacenarla en la noche Exactamente Eso es lo increíble Pero la tecnología está ¿Cómo el poblador la apropia? ¿Cómo la hace suya? A ver, dime, dime ¿Cómo? Yo creo que ese es un aspecto Que definitivamente No es solamente De nosotros técnicos Ahí participarían Muchos más Profesionales Antropólogos Sociólogos Etcétera Pero yo creo que También nos corresponde A nosotros Conociendo De que hay procesos De automatización Dar un salto Ese es el reto Esa es la visión Que tengo Pero a lo que yo iba Es lo que mencionabas Tenemos Una cantidad Enorme De energía solar Disponible Y que estamos Obligados A aprovecharla A aprovecharla Térmicamente Como algo tan práctico Para que no se muera Nuestra población Para que no pierdan Sus animales Para que no pierdan Sus cultivos Y por supuesto Para generar Porque una cosa Es hablar De las preocupaciones Ocupaciones vitales Como lo que estamos mencionando Y otros producir Para que ingrese a la red También porque no puede generar Energía eléctrica Por supuesto Para que ingrese a la red Vender corriente Inyectar Inyectar a la red Y que te paguen por eso Eso es en Alemania Las casas Tienen sus celdas Solar Por todo lado Y al final Viene el recibo Más bien la factura Porque te van a pagar Porque generaste más De lo que consumiste Sí, aquí tiene que reglamentarse Y yo creo que No está reglamentado No está reglamentado todavía Más temprano Que tarde se va a hacer Yo pienso que sí Porque la presión Es tanta La demanda de energía Por supuesto Va a seguir creciendo La población sigue creciendo Y demanda energía Pero aquí también en Lima Tú hablas del frío Yo por ejemplo En invierno Ya tú sabes No soy tan joven Como tú El frío es fuerte Pero también acá Podríamos nosotros mismos Hacer que nuestras casas No Entre el frío De la manera Como ahora ocurre Y eso se hace Con ventanas aislantes Hay Manfred Incluso tiene Ventanas de madera Hay técnicas Que deberíamos conocer En Lima también Para aislarnos del frío Lo que se conoce Como los conceptos Bioclimáticos La arquitectura Pensada para Lima Y la concepción Para una zona altoandina Es completamente diferente Y lo que da pena Es que se construya Sin tener Criterios bioclimáticos Por ejemplo En las zonas altoandinas ¿Cuál es el techo Que ahora se utiliza? Yo he visto Que hay techos De calamina Calamina metálica Que no es otra cosa Que un puente térmico O sea La energía Que se puede ganar Inmediatamente Se pierde Porque es un cortocircuito Claro Y eso es lo peor Que se puede tener Y lo que la gente tiene ¿No? Es más barato Es más rápido Incluso dicen Esto es progreso Calamina Es tecnología Cuando creo yo Así dice la gente Voy a tener Casa nueva Moderna Con calamina Pero Un techo de paja Y barro Bien aislado Sería mucho más Importante ¿No? Sí Eso también Sea una construcción Antisísmica En la UNICE Tiene este centro De energías renovables Que tiene ya Algunos Artículos Algunos libros Poyetos Que te dicen Cómo construir Sí Y ahora que mencionas El centro de energías renovables Tengo que recalcar Que Manfred Creó ese centro Es que si vamos Por todo El actuar De la energía solar Uno del Digamos Representativo Todavía Básicamente Porque está muy vinculado A la parte académica Con las universidades Es la Asociación Peruana De Energía Solar Además Creada También por Manfred Por Manfred Que se hace cada año Cada dos años Y está en su versión 24 24 24 24 años consecutivos Y debo mencionar Que cuando nace esta idea Manfred piensa En que es importante Llevar este conocimiento A la provincia Y que no quede centrado En la capital Como ya sabemos Casi todo ocurre Que además Él le dirige Una maestría en energía No Ya no es Sí, sí Es la maestría en energías Renovables Y eficiencia energética Que nace liderada Con una cátedra Por supuesto Manfred la lideró Y todavía Continuamos nosotros Ahora Ha empezado Otra promoción Hace una semana Y Ojalá Consigamos más apoyo Para también Tener becados En esta maestría La gente Que sigue esta maestría Es un potencial empresario Porque Puede ser una pequeña empresa Con sus conocimientos Y brindar servicios A las poblaciones Altoandinas Tenemos una llamada telefónica Por favor Nombre ¿Y de dónde llama? ¿Aló? Parece que se fue la llamada Ok Se fue la llamada Entonces Decíamos que Los que siguen esta maestría Pueden hacer su empresa ¿No es cierto? Y brindar servicios Dicho sea de paso Hay muchas empresas Solares Ya en el Perú Desde que Manfred empezó A promover esta idea Hay En el equipo He visto Hay muchas casas Con celdas solares En el techo En el techo En el techo En el techo Básicamente Son colectores térmicos Casi todas las casas Y los hoteles Cuentan con termas Ah bueno Esa para Las termas solares Pero también hay celdas Para También En las ciudades Efectivamente Tenemos el acceso a la red Y ya no hay problema Pero Las termas solares Le permite A la gente De los Andes Tener agua caliente Para bañarse Porque uno de los grandes problemas Es eso ¿No? Claro Yo te mencionaba Que ayer estuvimos En uno de los anexos En San Antonio de Chuca La capital La parte céntrica Es Imata Y estamos hablando Pues de que son Poblaciones completamente alejadas Que no están energizadas Y tampoco no se proyecta Que estén conectadas A la red La inversión es muy cara Entonces la manera En que puedan ser energizadas Es exclusivamente Por paneles fotovoltaicos Con sistemas aislados Claro Y se cuenta con la energía Para eso Así es Y también Ese no es impedimento Y también en Lima He visto Que hay algunas casas Con termas solares Acá en Lima Ah sí Claro Es que Nosotros tenemos en Lima Una nubosidad increíble O sea Tenemos una radiación difusa Un componente difuso Muy grande Pero la radiación Total Sigue siendo alta Los rayos ultravioleta A pesar que hay nubes Pasan Y eso me permite Decir que Hay gente Que se va a la playa Y ve que está nubada Y piensa que no pasa nada No hay problemas Se echa ahí Tirado todo el día Y se da un quemazón Increíble Porque los rayos ultravioleta Pasan sin problemas Bueno Con menos problemas Que la luz visible Entonces ahí ya me diste Oportunidad para comentar De que efectivamente El daño celular Ah bueno Debido al UV Es acumulativo A través del tiempo Acumulativo Entonces nosotros Manifestamos a los 40 30 años Los melanomas a la piel ¿No? Cuando somos jóvenes A los 15, 20 años Que es el periodo Donde más Nos exponemos A los rayos solares Justamente como tú dices Van, se tiran a la playa Van y nos tiramos Cuando éramos Entonces jóvenes Bueno ahora ya no tanto Si están educados Ahora ya no tanto Pero dicho ese paso amigos Ojo, atención No lo tomen a broma Pero Los melanomas Es lo peor que sucede Sin embargo Actualmente Hay personas De 40 años Que tienen piel De 60 De personas De 40 Que a los 20 En principio Son los más Los más claros Los más blancos Que se echaron A la playa Y a la arena Se quemaron Y eso Fue el origen De que ahora Tenga la piel gastada O sea El sol gasta la piel Deteriora Deteriora Has estado hablando Hace un momento Con un científico Efectivamente La información genética Nos va a decir De que hay un daño Donde se origina el daño Pero Tenemos que protegernos De la radiación solar Durante todo el año Bien Entonces tú tienes Un evento Anunciado Por favor Di las características El día Muchas gracias La información Cuéntame Hemos estado hablando Un poquito Del padre de energía solar Manfred Horn Y él cumple 80 años Nuevamente muy activo Que es algo muy grato Para nosotros Él cumple el 8 de mayo Y estamos organizando Las jornadas Peruanas de energía solar Que vendrían a ser Un complemento De los simposios Que ya están En su versión 24 Que son siempre En provincia Pero estas jornadas Peruanas de energía solar Tienen el objetivo De que sean en Lima Y este año Van a realizarse Del 10 al 11 de mayo Muy cerquita Al cumpleaños de Manfred Y tenemos invitados Muy importantes Y te digo muy importantes Porque a nivel institucional Klaas Kranwist Un profesor sueco Ha sido asesor De por lo menos Seis de los primeros doctorantes En física de la uni Entre ellas me incluyo Y viene a acompañarnos Para este evento Un egresado nuestro Fernando Ponce Un ilustre egresado Y entre ellos Muchos de los colaboradores De Manfred Durante las últimas décadas En los proyectos En los que él ha participado En energía solar Cécado solar Fotovoltaico Etcétera Nos van a acompañar Y van a ser Los expositores Más importantes Entonces aquí también Tenemos a Roberto Morán Miguel Fernández Humberto Rodríguez Jorge Huacuz Claudio Estrada Gilles Lefebre Que sigue muy activo Con nosotros Ahora en estos proyectos Que te comentaba Bioclimáticos Raúl Zapián Y esperamos La participación Básicamente Como posters De todos aquellos Que estén interesados En presentar trabajos Porque el objetivo Que tenemos ahora Modesto Es con los resúmenes Presentarlo Para una revista indizada Perfecto Gracias Mónica Un placer verte Y ojalá que Venga más seguido Muchas gracias Modesto El placer fue mío Bien Amigos Entonces fue Mónica Gómez De la Uni Que organiza Un evento Para El 8 de 8 A 11 de mayo En homenaje A Manfred Que está cumpliendo 80 años Manfred Jorge Bueno Gracias Mónica 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 Mónica